Hace muchos días no podemos salir a causa de un virus que es primo de la gripe y el resfrío, pero debemos quedarnos en casa pues es algo nuevo y aún no tenemos la vacuna para protegernos. Y la mejor manera de protegernos es no salir a la calle y exponernos a este virus. Estamos todos en casa. A algunos nos ha tocado estar solo con mamá, o papá, o los abuelos o los tíos y los hermanos. Otros con mamá y papá, haciendo cosas que no se hacían porque ahora estamos juntos mucho tiempo. Pueden ser cosas divertidas, juegos, películas o quehaceres de la casa. Vemos que los adultos están preocupados, ven mucho las noticias, hablan mucho sobre no hacer cosas que antes hacíamos con normalidad, como salir a jugar con los amigos o incluso invitarlos a casa. Todo esto que está pasando nos hace sentir cosas que antes no sentíamos. A veces parece tristeza, también nos enoja y la mayor parte del tiempo sentimos miedo. Pero es normal que a veces nos sintamos así, cuando las cosas están cambiando y no sabemos qué va a pasar. Tener miedo de algunas cosas también nos sirve para entender que hay que cuidarse. Aprendemos sobre la importancia de la limpieza para estar sanos. Por eso es muy importante que no nos quedemos callados y podamos hablar con los adultos de esto, contarles sobre nuestros miedos y hacerles todas las preguntas y dudas que tengamos. Posiblemente los adultos no tengan todas las respuestas a nuestras preguntas, pero sí es importante saber que podemos hablar con ellos y juntos buscar las respuestas. Pero nunca, nunca nos quedemos sin hablarlo. Compartir nuestros pensamientos es también una forma de mantenernos sanos. Aprovechemos estos momentos para hacer cosas que no siempre podemos hacer, como aprender cosas nuevas en casa, explorar habilidades y compartir con la familia. Recuerda que hay muchas personas que están trabajando para cuidarnos a todos y es bueno que colaboremos juntos. Esto pronto pasará y cuando pase, asegúrate de recordarlo como una gran oportunidad de aprender muchas cosas nuevas. ¡Quédate en casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!